...es decírselo tú, díselo tú. Te la di, Ana. Te la di. Eso es todo, eso es todo. Dile lo que hice con ella. Yo te la volví. Dile por favor que hice con ella. Yo te la volví. Entonces, ¿qué hiciste con ella? Mira, la volví. ¿No? Entonces, yo tenía la urna en mi mano. Tenía la urna en mi mano, entonces yo la miré. Y Ana la miró también. Sí, Ana la miró también. Entonces nos emocionamos. Y emocionados y felices, nos tomamos de la mano. ¿Qué hiciste con la urna mientras se tomaban de la mano? Nada, nada. Bueno, Ana tomaba mi mano con sus dos manos, ¿no? Y con la otra mano, la que yo tenía libre, bueno, tenía la urna. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, Ana tenía mi mano con sus dos manos. Y salimos por el jardín. Y mientras caminaba, Ana tenía con sus dos manos la tuya. Sí, bueno, en realidad ella, como que tiraba un poco, ¿no? Y movía la cabeza. Y murmuraba algo, pero no le entendía. Que estaba rara, Ana. ¿Te acuerdas que estaba rara? Sí, le bajaba un sitio preciso, pero yo no entendía qué es lo que quería. Yo tampoco sabía muy bien lo que quería. Sí, sí, y bueno, luego ya salimos por el jardín. Y caminamos, ¿no? Un poquito por la carretera. Caminamos, caminamos, caminamos. Y caminamos. Y caminamos. Y caminamos. ¿Y hasta dónde caminar? ¿Hace ríos? ¿La tiraste al agua? Y siguió el curso de la corriente. Recordé que ella quería visitar el mar una última vez. Las cosas que ocurren mientras duermo. De todas formas, pienso que hubieras podido esperarme. ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¿Qué quieres de comer? ¿De comer? ¿Vas a ir a comprar? Sí. Voy a ir a comprar. Dame mi bolsa. Dame mi bolsa. El que la tienes es la madre. ¿Qué haces? Tú me dijiste que te harías hambre. Aquí en la casa ya no queda nada. Cuando uno viene sola, ya ya ha sido cocina. Mi madre falleció esta mañana. Y tú me dices que eres mi sangre. Así que no queda nada. Voy a ir a comprar. Dame mi bolsa. No, 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 ¿por qué? Bueno, nos estamos olvidando de algo muy importante. ¿Y ahora qué ocurre? Ana. Debes besar a mi madre. Debes besar a tu futura sueca. Debes hacerlo. Sí. Pero eso no es importante. Después. No, no, no importa. Debes hacerlo, Ana, porque es la costumbre. Debes besar a mi madre. Sí. Margalena. Ay, qué historia, qué vida. Qué emoción. Ahora haz que mi madre se asome al jardín. Por favor, sí. Haz que mi madre se asome a la ventana, Ana, vamos. Haz que se asome. Haz que se asome, vamos, vamos. Margalena. ¿Pero qué te ocurre? ¿Te has vuelto loco? Ahora estoy agarrando la bolsa, Ana. ¿Qué haces? ¡Ahora te están mirando! ¡Ay, Dios mío! ¡No es posible! ¿Ahora te ven los brazos de tu futura nuera? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres matarme? ¿Me quieres matar? ¿Quieres mi muerte? ¡Ahora es feliz! ¡Ah! ¡Ahora comparte nuestra felicidad! ¡Ya está! ¡Arreglado! ¡Ahora puedes ir a comprar!